Denise Meléndez de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dio a conocer que hubo una recuperación en la cosecha de postrera en comparación con la de primera que hubo pérdidas por falta de lluvia En el segundo subciclo haya habido una recuperación del sector reitero, todo el sector agropecuario, no solamente la agricultura sino también la ganadería Ahora estamos prácticamente a unos días para que se entre la cosecha de productos que son propios para la exportación, ahí está la caña de azúcar, la zafra está unos días también la recolecta de la cosecha de café que es un producto de exportación y también igual suerte creo que corrió el arroz Recordemos que este producto demanda de cantidades muy importantes de agua para su cosecha de la misma manera la caña de azúcar pero se resuelve teniendo los sistemas de explotación de los pozos y de bombeo e inundación en las áreas de cultivo Meléndez dijo que en el caso del rubro de frijoles en la cosecha de primera se registraron pérdidas En la cosecha de primera no fue muy bien, hay lugares donde se habla de pérdidas de un 60% o 65% No obstante, por la cantidad de humedad producto de las lluvias de las últimas semanas lo que ha ocurrido es que muchos productores y muchas productoras tomaron la decisión de producir hasta hoy en día es decir, recordemos que el invierno formalmente termina en el mes de octubre estamos al 20 de noviembre y hubieron muchísimas personas que se animaron por el nivel de humedad y se aventuraron a sembrar un poco más allá de la salida del invierno entonces la información que tenemos es que han tenido éxito les ha ido muy bien no hemos tenido un exceso de humedad ya en los días del mes de noviembre y consecuentemente este producto se ha venido desarrollando de manera exitosa Noticias 12, Darlen Tellez